Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. Elcinibar, la popular pareja de la televisión turca, están a la orden del día con una triste noticia sobre el estado de salud de su bebé. La pareja, que lleva un tiempo en angustiosa espera por sus bebés, por fin se ha relajado un poco con la declaración de los médicos. He aquí los detalles. El proceso de embarazo de Elcin fue cuidadosamente vigilado desde el principio. Elcin, que experimentó algunas complicaciones menores en los primeros meses, adoptó un estilo de vida de descanso y sin estrés, siguiendo los consejos de sus médicos. Sin embargo, algunos síntomas que aparecieron hacia el final del embarazo preocuparon tanto a la pareja como a los médicos. Durante unos controles rutinarios justo antes del nacimiento, se detectaron algunas irregularidades en los latidos del corazón del bebé. Se decidió entonces realizar un examen detallado. Como resultado de las pruebas, se determinó que el bebé padecía una cardiopatía congénita. Este diagnóstico fue un gran shock tanto para Elcin como para Bar. El médico de la familia, el profesor Dr. Mehmet Ilmaz, dijo lo siguiente en una declaración a la prensa, la afección detectada en el bebé se considera dentro de la categoría de cardiopatías congénitas. Este tipo de trastornos puede observarse en uno de cada mil bebés. Por el momento, el estado general del bebé es bueno, pero será posible que recupere la salud con las operaciones que se realizarán después del nacimiento. Él cindió a luz por cesárea un poco antes de la fecha prevista. El bebé fue trasladado a una unidad de cuidados especiales por un equipo especializado nada más nacer. Con las primeras intervenciones realizadas aquí, se estabilizaron las funciones vitales del bebé. Se inició el proceso de planificación y preparación de las operaciones necesarias para el tratamiento de la cardiopatía. En una declaración realizada en su cuenta de las redes sociales poco después del nacimiento, VAR afirmó, estamos atravesando un proceso muy difícil. Tenemos serias preocupaciones sobre la salud de nuestro bebé, pero estamos esperanzados con el apoyo de nuestros médicos y los esfuerzos de los equipos especializados. No dejen de rezar. Los expertos subrayan la importancia de un diagnóstico precoz y una intervención rápida en este tipo de cardiopatías congénitas. La doctora Issa Demor, cardióloga, afirma, el diagnóstico precoz de las cardiopatías congénitas puede salvar vidas. En estos casos, los controles prenatales y postnatales detallados son fundamentales para que el bebé tenga un comienzo de vida sano. Proceso de tratamiento y operaciones planificadas. El tratamiento se planifica según el tipo de afección del bebé. En la primera fase, se realizarán intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas para regular las funciones del corazón. Estas operaciones pueden realizarse en varias etapas dependiendo del estado general de salud del bebé. Durante el proceso de tratamiento, se vigilará continuamente el estado del bebé y, si es necesario, se realizarán intervenciones adicionales. En este difícil proceso vivido por la pareja, llegaron muchos mensajes de apoyo tanto de sus fans como de la comunidad artística. Famosos compartieron mensajes en sus cuentas de las redes sociales para animar a El Cinebar. Sus amigos artistas afirmaron que están con la pareja y que superarán juntos este proceso. Estado psicológico de El Cinebar. Estas situaciones pueden crear una gran carga emocional en los padres. El Cinebar también están recibiendo apoyo profesional en este proceso. Sus psicólogos están aplicando diversas terapias para ayudar a la pareja a superar este difícil periodo de una forma más saludable. Se ha preparado un programa especial para que El Cinebar se mantenga psicológicamente fuerte en el posparto. La pareja está decidida a hacer todo lo posible para que sus bebés recuperen la salud. El Cinebar, que han puesto su trabajo en el segundo plan de este proceso, están completamente centrados en la salud de su bebé. Los expertos afirman que tienen esperanzas de que el proceso de tratamiento del bebé tenga éxito. El estado de salud de los bebés de El Cinebar está bajo control con la intervención de médicos y equipos especializados. La familia está luchando para que sus bebés den un paso hacia un futuro saludable. Al final de este difícil proceso, su mayor deseo es que sus bebés crezcan y se desarrollen de forma saludable. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.